Buenas tardes, compatriota. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Aquí están, presidente, principalmente los jóvenes, y sobre todo los jóvenes del sistema de residencias estudiantiles, que arrancó con la residencia Livia Gouverner de Sabana Grande, que usted mismo inauguró. Recordemos entonces que este proceso de restauración ha generado 70 empleos directos y 140 indirectos, que contó con una inversión de 50 millones de bolívares. Elementos importantes que destacar durante este proceso de restauración hubo un hallazgo de arqueológicos que son expuestos en una de las áreas de la casa junto a facímiles de documentos relacionados con la vida del docente Simón Rodríguez. De igual forma, los niños y niñas aprenderán bajo principios de las actividades lúdico y pedagógico orientadas sobre la interactividad, y aprendizaje significativo en el viaje, en el tiempo, como experiencia educativa. Ha sido un recorrido nutrido entonces por parte del jefe de Estado junto a la jefa de gobierno y tren ministerial, saludando en este momento a los jóvenes de la parroquia aledañas, acá de Altagracia. De igual forma, parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes estarán disertando un poco acerca de temas de interés con el presidente de la república. De igual forma, podemos comentarles, amigos, un poco acerca de lo que ha sido la historia. Esta obra pedagógica de Simón Rodríguez converge en distintos aspectos, tanto filosóficos como políticos y éticos, y fue así como configuró una forma de pensamiento crítico y complejo que inspiró a otros grandes maestros como José Martí, Luis Beltrán Pietro Figueroa y Paulo Freire. Sin lugar a dudas, Simón Rodríguez es el mayor de los maestros de la América, guía y mentor del libertador. Escuchamos entonces al presidente, Nicolás Maduro Moro. Juvenil, popular, histórico, breve. Tenemos bastantes periodistas, fotógrafos, camarógrafos. Estamos aquí con Marían Hanson, la camarada ministra. Marían Hanson Chávez, Jorge Rodríguez Chávez, Pedro Calzadilla Chávez, Jaqueline Faría Chávez y Nicolás Maduro Moros Chávez. Pueblo Chávez. Yo me imagino como en padecer, ¿no? Porque a nosotros nos ven mucho. Venezuela Televisión está rompiendo y Tele Sur récord de sintonía. Y ustedes no saben la cantidad de gente que nos está viendo. Bueno, qué bueno, antes no nos veía, ahora nos ven. Bienvenidos todos y todas. Qué bonito. Yo los invito a todos a que se vengan a esta cuadra. Esto queda en la avenida Urdaneta, frente a la esquina de Veroes. De Veroes, ¿no? Ahí en la esquina de Veroes, usted cruza hacia el norte, como quien va hacia la iglesia de las Mercedes. Ahí es donde queda la inspectoría del trabajo. Todavía queda ahí, ¿verdad? Ahí sí sufrimos nosotros. Ahí, papá, ahí nos votaban de cada rato y cada vez que veíamos, los inspectores nos decían, ¿están votados? Cánti de gente que nos votaban. Y a nosotros, de cada rato, calificación de despido. Persecución sindical, persecución obrera. De una vida de lucha. Usted puede venir entonces, cruzar la calle, y aquí se va a conseguir una cuadra hermosísima. Aquí, una de las primeras casas que se ha encontrado a la izquierda, la casa donde aprendió las primeras letras, el niño Simón Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco. Nada más y nada menos. El grande, el gigante, el jefe supremo de los jefes de los jefes. El libertador, caraqueño, venezolano, de esta tierra. Aquí estuvo con Simón Rodríguez. Después, ¿cuántos mundos recorrieron los dos? Qué cosas, ¿no? Ellos no le pertenecían a este mundo, le pertenecían a otro mundo. Y se fueron a tratar de construirlo. Y dejaron la semilla para siempre. Fue tan fuerte la semilla que sembraron que en 200 años no pudieron taparla, matarla. No pudieron, no pudieron. Hasta que vino el otro gigante, nuestro gigante de este siglo, Hugo Rafael Chávez Frías, que el 4 de febrero de 1992, hoy dijo, ya basta, se acabó esto. Vamos a ser patria. Por ahora no fue posible, pero vamos a ser patria. Y así fue. Y este gigante, Hugo Chávez, convirtió a Bolívar en un ser humano. Lo convirtió en nuestro libertador otra vez. Lo bajó de las estatuas de bronce, donde lo habían petrificado la burguesía, para utilizarlo. ¿Qué hicieron con Bolívar? Atacarlo, malponerlo y utilizarlo. Porque no pudieron sacarle a Bolívar del corazón al pueblo. No pudieron. Y cuando se dieron cuenta que no podían, trajeron los restos del libertador. Y se apropiaron del mito Bolívar. Para dominar al pueblo con el mito Bolívar. Hasta el 4 de febrero de 1992. En que Bolívar se transformó en un ser humano que salió a caminar libre las calles. Entró en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en las fábricas. Y Bolívar está vivo ahora. Bolívar, ¿qué significa para nosotros? Pregúntense ustedes, cada uno de ustedes. ¿Qué significa Simón Bolívar hoy para usted? O para ustedes, si la respuesta quiere ser colectiva. ¿Qué es Bolívar hoy? Bolívar volvió a ser el gigante que fue. De Bolívar se habla en todos los idiomas, en todos los continentes, en todas las lenguas, en todas las culturas, en las cuatro latitudes de este planeta se habla de Bolívar. Bolívar, usted va por San Petersburgo, y ahí está Bolívar. Usted va por Nueva York, por donde va, ¿tú sabes quién? Y ahí está Bolívar, con su espada y su pensamiento. Y hoy, cuando se habla de Bolívar en el mundo, la gente dice, Chávez. Porque quien rescató a Bolívar, quien lo trajo resucitado a este tiempo histórico, quien lo convirtió en proyecto de país, quien lo trajo al nombre de nuestra república, ¿Quién fue Hugo Chávez? Muchos de ustedes, ¿qué edad tienen ustedes? Veinte, veinte. O sea, ustedes tenían... Ustedes se ríen. Yo pregunté, fue a ellos dos. Yo sé que es veinte y veinte. Ustedes tenían cinco años, seis años, cuando se convocó la constituyente. Fue lo primero que hizo el presidente Chávez. Dos de febrero de 1999. Y cuando ya se había redactado esta constitución, nunca en la vida, en este país se hizo una constitución con la participación del pueblo. Toda esta letra es letra viva del pueblo. Toda. Toda esta letra que está aquí. Los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos económicos, los derechos políticos, civiles, todo lo que está aquí. Esta es la constitución más perfecta de la historia de nuestra patria. Y una de las más completas y avanzadas del mundo. Cuando se puso aquí República Bolivariana, la burguesía dijo que no. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabían. No lo sabían, ¿verdad? Más o menos. No, se hagan los locos, digan que no. No lo sabían. Porque la juventud, ¿cómo va a saber? La juventud está en la lucha y hay detallos, detallitos, detallitos, que a veces se nos olvida recordar. Y hay que recordarlo todos los días. Los que lo vivimos, pues. Los que tenemos un poquito más de 20. Un poquito, nada más. Dos veces y medio 20. Tenemos que recordarle que cuando nosotros propusimos esto en la constituyente, ¿ustedes saben quién propuso el nombre de República Bolivariana de Venezuela? Alguien que lo sepa que se gana un viaje a Canaima inmediatamente. ¿Ustedes saben quién lo puso? Sí, Hugo Chávez. Pero ¿quién lo propuso en la constituyente, ahí en la asamblea constituyente? Eliezer Otaiza. El capitán Eliezer Otaiza. Los videos deben existir todavía. Cuando él se paró va a proponerlo. Y alguna gente que después se pasó para la derecha, aunque ya eran de derecha y no lo sabían. Llamaron a capítulo. No, eso no puede ser. Y la derecha salió corriendo, los constituyentes de ellos y en la calle. Qué bolivariana. Chávez le quiere cambiar el nombre a la República. Ya no vamos a ser venezolanos. Qué triste. Nos quieren quitar hasta el nombre, la identidad. Se gastarán millones de bolívares para poner bolivarianos. ¿Hasta cuándo? Somos el asmerreír del mundo. Yo no estoy mintiendo. Eso fue lo que dijeron. Ahí están los videos. Cuando se le fue a poner bolivariana. Bolivariana. Y no pudieron confundir al pueblo. Llamaron a votar que no. Una de las razones es porque se le ponía bolivariana a la República. Bueno, tenían muchas otras razones. Pero agarraron esa como porta estandarte. Y el pueblo votó. 80% por el pecho. Aprobó la constitución. Y nuestra República, por voto y decisión soberana del pueblo, se llama República Bolivariana de Venezuela. Qué orgullo. Cuando en el mundo a uno le dicen ciudadano canciller, me decían a mí. Ciudadano canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Era un orgullo. Uno se le salía del pecho, pues. Sacaba pecho así. Un poquito de barriga. Uno se siente muy orgulloso y feliz. De ser hijo de Bolívar. Y de que nuestro comandante haya resucitado a nuestro libertador. Después, ¿qué hicieron ellos hace 11 años? El viernes se cumplen 11 años de que ellos llegaron a Miraflores. Pedro Carmón Estanga. ¿Qué es como decir? Lo mismo. Carmón Estanga es como llegaron a Miraflores. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Quitaron el cuadro del libertador Simón Bolívar. Y lo lanzaron en un baño. Yo tengo la foto aquí. En un baño. En un baño. Busca la foto ahí. En un... En un Twitter que lanzó Mario Silva. Yo lo retuiteé hace como cuatro días. Él sacaba la foto. En un baño lo metieron. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Qué falta de respeto es esa? Pero expresa lo que tienen ellos en el alma. Y aplaudieron. Lo que le faltó gritar fue muerte a Bolívar. Y si le damos un día más al golpe, lo gritan. Porque decir muerte a Bolívar es decir muerte al pueblo. Muerte a la independencia. Muerte al futuro. Muerte a la vida nuestra. A nuestra identidad. Y luego ¿qué hicieron? Leyeron el decreto. República de Venezuela. Y Carmonestanga. ¿Se juramento? Yo. Presidente de la República de Venezuela. ¿Quién te nombró a ti? Carmonestanga. ¿Qué constitución? La burguesía. El imperialismo. La burguesía dijo. Llegó nuestra hora otra vez. Vamos. Con todo. Pero no hubo un solo soldado de nuestra Fuerza Armada. Uno solo no hubo. No hubo uno solo. Que acatara las órdenes de ese presidente de facto. Uno solo. Que lo llamara comandante de jefe. Uno solo. Ni uno solo que saliera a la calle y reprimir al pueblo. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos de la obra del comandante Chávez. Cuando llenó de valores patrióticos, democráticos, humanistas, revolucionarias, a esa Fuerza Armada que hace 11 años, junto al pueblo, rescató la democracia. Bueno, esto son pequeñas reflexiones. Vamos a pasar a los temas de fondo. Yo le doy la palabra. ¿Quién la va a tomar de ustedes? Don Jorge Rodríguez Gómez. Muchas gracias, presidente. Precisamente nos pareció importante que en esta inauguración de la Casa de las Primeras Letras, de la Casa donde recibiría la siembra de ideas libertarias, nuestro libertador Simón Bolívar, invitáramos a un conversatorio con usted, a estos jóvenes, a quienes usted, el día 22 de febrero, siguiendo la orden que nuestro comandante presidente impartiera el 11 de noviembre del año 2011, en la cual autorizó los recursos para la construcción y la restauración del edificio en el Boulevard de Sabana Grande, que ahora es las Residencias Estudiantiles Libia Gouverneur. Ese día, 22 de febrero de este año 2013, usted inauguró e impartió la misión de continuar en este proceso de construcción de residencias estudiantiles y de continuar también en la conformación de un verdadero sistema de residencias estudiantiles en todo el país. Ya se han dado las reuniones con la ministra del Poder Popular para la Educación Superior, la jefa de gobierno del Distrito Capital, la ministra de Educación, el ministro Héctor Rodríguez, y estamos preparando una propuesta nacional, pero ya tenemos el proyecto listo para que usted pueda firmar nuestro punto de cuenta y iniciemos de inmediato la construcción de unas nuevas residencias estudiantiles en el edificio de Gradillas, que es el que se encuentra en la esquina de Gradillas, en la esquina sur-este de la Plaza Bolívar de Caracas, se convierte en un punto fundamental de encuentro cultural estudiantil juvenil, porque ahí vamos a tener mediateca, vamos a tener estudios de grabación para jóvenes, laboratorios de idioma, y además de la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, se construirá una residencia estudiantil para 300 estudiantes. Bueno, aquí está el punto de cuenta firmado por Jorge Rodríguez Gómez y Jacqueline Faría Pineda. Bueno, el punto de cuenta dice propuesta de residencias estudiantiles en el marco del proyecto Centro Juvenil para la Cultura Urbana, qué bonito ese nombre, Frente Juvenil para Cultura Urbana en el edificio Gradillas del Plan Casco Central de Caracas. Jorge Rodríguez Gómez tiene una foto ahí. Mientras tú la muestras, yo voy leyendo el punto de cuenta, porque aquí están solicitando unos recursos para construir este Centro Juvenil, ¿verdad? Vamos a mostrarlo aquí en un diálogo bolivariano. Cámara, acción. Se ve mal, no se ve completo. Ahí está el proyecto. Sé que la derecha se burla de esto porque dice, no, pura maqueta, maqueta. Ahora, espérate unos diez meses para que vea la maqueta construida ahí. Ocho meses, presidente. Ocho mesecitos. Vamos a estar inaugurando en ocho meses, ocho más cuatro, doce. En diciembre, diciembre de juventud va a ser. Porque vamos a estar inaugurando, aquí dice, en el marco del Plan Casco Central de Caracas y del proyecto del Centro Juvenil para la Cultura Urbana se propone. El Centro Juvenil contempla diferentes usos, entre ellos las residencias estudiantiles, un equipamiento de ámbito metropolitano que puede llegar a albergar 500 estudiantes de diferentes planteles universitarios de toda Caracas, oído, 500, así como las propias actividades formativas del Centro Juvenil. Por cuanto, contará con un total de 5.274 metros cuadrados, distribuidos 250 habitaciones, con sus áreas de servicios ubicadas en cinco pisos, más la planta baja donde funcionará el comedor, además de un huerto y gimnasio en la terraza. Se somete a consideración del presidente Nicolás Maduro Moro, pusieron, es Moros. Un Moro es otra cosa, yo soy un Moros. Que son varios Moros. El financiamiento necesario para iniciar la ejecución y equipamiento de obras correspondientes al desarrollo de las residencias estudiantiles, la cual contará con la dotación de, oído, estudiantes, estudiantes presentes y siempre consecuentes y los que nos están escuchando, esto lo vamos a hacer como sistema de residencias universitarias en todo el país. En todo el país la vamos a llenar de residencias dignas para nuestros estudiantes universitarios. Uno por uno. Donde haya estudiantes universitarios tiene que haber residencias dignas. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Residencias dignas, dirigidas, administradas, autogestionadas, ¿por quién? Por los estudiantes, poder estudiantil, poder, poder, darle el poder a los estudiantes. No es un negocio para saquearlos, para cobrarle 2.000, 3.000, 4.000 bolívares a un estudiante para ver si puede estudiar medicina o derecho, o ingeniería agronom, o veterinaria, o arquitectura, no sé, ingeniería civil, etc. Entonces, estas residencias van a tener, como la que tiene, la que inauguramos hace poco, Libia, gubernero... El 22 de febrero. El 22 de febrero. 22 de febrero. Cuatro días que había llegado nuestro comandante, ¿no? Correcto. El 18 de febrero, lunes, tempranito. A las 2 y media de la mañana aterrizó el avión con nuestro comandante en jefe. Cuando decidió venirse, que le dieron las opciones que tenía, porque el comandante en jefe ya entraba en tratamientos obligatorios, complementarios, de quimioterapia. Y bueno, él preguntó, ¿qué puede pasar con estos tratamientos? Y los médicos que siempre lo tenían informado absolutamente con toda la verdad, le explicaron. Son fuertes, son complejos, pueden complicar su situación, los órganos fundamentales, etc. Y hay riesgo, sí hay riesgo, comandante. Así como los tratamientos pueden hacer un efecto benigno y ayudar muchísimo, también puede presentarse cualquier escenario. Y él dijo, bueno, yo me siento ahorita más fuerte que antes, si hay riesgo, yo voy a pensar. Pensó y dijo, me regreso a Venezuela. Preparen todo. Mandó a llamar a Diosdado Cabello, a Rafael Ramírez, fueron a hablar con él allá, mandó el mensaje y dijo, me regreso a Venezuela. Para estar con el pueblo y enfrentar los tratamientos complementarios de la quimioterapia con el pueblo allá en Caracas. ¿Dónde? En el hospital militar, que es donde estaban las condiciones. Y así hizo exactamente. Si viniera algún escenario de complicaciones, estoy allá. Y si me tocara la última hora, que sea en Caracas, que sea en Venezuela. Él tomó esa decisión. La tomó conscientemente. 18 de febrero. El 22 de febrero estábamos nosotros entregando. 22 cayó. Viernes. Viernes, correcto. Que fue el mismo día en la noche, en la tarde cuando lo vimos. Y entre Jorge Arriaza y yo le contamos lo bonito que había sido el acto en las residencias estudiantiles. Porque esto es un proyecto de él. Este es un proyecto de Hugo Chávez, la residencia. Los estudiantes en su residencia, estudiando. Aquí está, miren la foto. Cuando aprobó los recursos para la residencia de Libia Goberner. Y nosotros lo que estamos es para continuar su proyecto completo, en toda su magnitud. Material, física, espiritual, humana, ideológica, política. Así que, esta residencia que vamos a construir aquí, que en diciembre debemos estar inaugurando. Va a tener, como tiene, camas, los mobiliarios de cama, escritorio, bibliotecas, sillas, lámparas, mesas de comedor, nevera, cocina industrial, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, microondas, cafeteras, etcétera, etcétera. Y además, presidente, disculpe, está al lado del llamado edificio de Gradillas A, que es el Centro Juvenil para la Cultura Urbana. Ese Centro Juvenil para la Cultura Urbana va a contar con Mediateca, va a contar con laboratorios de idioma, va a contar con la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, con la sede del diario Ciudad Caracas, va a contar también con estudios de grabación para que los jóvenes puedan ahí grabar sus expresiones musicales y culturales. Es decir, que la residencia estudiantil es FARC pasa a integrarse a todo ese gran centro cultural para la juventud urbana, y es un centro que va a tener una cuadra completa de perímetro, una cuadra en toda la esquina sureste de la Plaza Bolívar. Imagínense ustedes, todo un concepto integral de la vida de la juventud y del pueblo en general. Lo que le estamos dando un protagonismo y una atención y protección especial a la juventud, pues la juventud tiene que forjarse, ustedes saben que es forjarse, forjar el carácter, forjar el carácter en la lucha de ideas, en la lucha de calle. Cuando uno de ustedes está haciendo un periódico, un mural, cuando está pintando una pancarta, cuando va a una marcha, cuando participa en un debate de una idea, se está forjando. Está desarrollando la capacidad de discernimiento, de pensamiento crítico. Está forjando valores. Cuando uno de ustedes es capaz, donde vive en su residencia, de mantener su cuarto arregladito. ¿Puede ríe? Casi nadie, yo creo que tiene que ser así, de ir y limpiar el baño. Le toca a Sábio Domingo lavar el baño, con sus manos. Ah, lo hacen, ¿verdad? Se están forjando de cocinar. Se están forjando. Es una escuela, ustedes no se dan cuenta, pero está en una escuela de la vida. La escuela que lo forma uno. Cuando usted lava su pantalón con sus manos, raca, 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 lo plancha, ¿verdad? O la camisa. Uno cree que es flojera, ¿no? Se está forjando el carácter. Está aprendiendo a ser independiente. A hacer todas las cosas que uno tiene que hacer en la vida. Al levantarse, al estudiar, al discutir, a participar, al hacer, al construir. Nosotros tenemos que forjar a nuestra juventud en valores y en la lucha. Todos los días. Estudiante universitario que estudie una carrera debería permanentemente pasar por los hornos de Sidor. y saber cómo trabaja un obrero en Sidor. Debería pasar una semana ya. Y más adelante debería pasar. Ustedes nunca han ido a una textilera, una industria textil. Las que están en la Yaguara, vayan para que vean pues. Ustedes saben quién le echa pie a un obrero textil. Esa máquina tacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacata. Y él controlando las cosas. todos los días, a toda hora, todos los días de toda la vida para que ustedes ven como decía Lenin, como se forja el acero el acero se forja en la batalla o como un campesino siembra el arroz, los frijoles, ordeña las vacas forjarse en el conocimiento que viene producto de la cultura, del estudio y de la práctica entonces las residencias estudiantiles son una escuela tienen que ser una escuela para forjar el carácter y tiene que ser un sistema nacional de escuela y ustedes son la vanguardia ustedes dentro de 4 años, 5 años ya serán profesionales de la patria y estarán por allí produciendo, ¿verdad? pero habrán dejado, tácata, su semilla ahí en los estudiantes que se van levantando y ustedes se sentirán felices de que eso sea así así que aquí solicitan para esta residencia estudiantil que va a tener capacidad para 500 estudiantes arrancanditos porque de repente si le ponen literas o triliteras, ¿cómo se dice cuando tienen tres pisos? triliteras triliteras, cabe más gente, ¿verdad? o en el terreno de al lado o en el terreno de al lado aquí están pidiendo 48.663.863 bolívares con 8 céntimos para arrancar las obras ya ustedes saben que el presidente dejó un conjunto de fondos organizados uno de ellos se llama el Fondo Eficiencia el Fondo Eficiencia viene de los dividendos de las empresas socialistas Can TV, ustedes vieron el otro día aportó 1.800 millones de sus dividendos anuales al Fondo Eficiencia y nosotros financiamos con el Fondo Eficiencia todas las obras que necesitan nuestra juventud nuestros niños y nuestro pueblo así que estos 48 millones de bolívares yo los voy a aprobar inmediatamente del Fondo Eficiencia para que se construyan las residencias estudiantiles de la esquina de Gradillas para nuestra juventud universitaria aquí a nombre de Chávez yo apruebo estos recursos y a nombre del gobierno bolivariano aquí está más nada, aquí está y que estos recursos se muevan rápido, mira aquí está Fondo Eficiencia la firma de Jorge Rodríguez Jacqueline, más abajo la firma mía y aquí está Fondo Eficiencia así que de una vez procedan, pero inmediatamente sin perder tiempo a iniciar la construcción, supervisión del movimiento estudiantil de la construcción de esa residencia estudiantil igualmente vamos a aprovechar la oportunidad ya que la almiranta Carmen Meléndez me trajo este punto de cuenta que preparó junto a nuestro ministro de Cultura Pedro Calzadilla para nombrar una comisión presidencial esta comisión presidencial se va a encargar del resguardo estudio preservación y difusión del legado histórico de la revolución bolivariana y va a estar encargado esta comisión presidencial de articular el sistema de museos de la revolución bolivariana que va a tener en el cuartel de la montaña su sede central nacional esta comisión presidencial tiene una tremenda tarea ustedes saben que el sistema de museos de la revolución bolivariana va a ser un sistema muy extendido y complejo prácticamente toda la patria es un museo porque si nos vamos a la resistencia indígena que son los antecedentes de la revolución bolivariana bueno cuantas cosas tenemos que hacer hoy estuvimos allí en el parque del oeste y allí se desarrolló la batalla de Macarapana y ahí nadie la recuerda ahí hay que recordar con los cuerpos de nuestros indios con una representación buceística la batalla de Macarapana donde lamentablemente 18 mil indios pelearon a favor del rey español pobrecito ya estaban sometidos a la esclavitud y derrotaron a sus reivindicadores a sus defensores derrotaron al cacique Katia en 1567 sus propios indios para que ustedes vean que siempre hay que estar claro de que lado está la patria de que lado está la humanidad de que lado están los intereses de la tierra de uno de la identidad de uno uno no se puede equivocar y termine uno combatiendo contra sí mismo y enterrando en el caso aquel ellos se enterraron los indios imagínate tú ganaron la batalla de Macarapana y al otro día nada esclavo y sus hijos esclavos y sus mujeres violadas y sus tierras saqueadas sirvieron a los intereses de sus enemigos históricos y no lo sabían como a veces todavía en esta época hay gente que no lo sabe así que vamos a anunciar la comisión presidencial que va a estar formada por Rafael Ramírez Elías Agua Adán Chávez Carmen Meléndez Rosa Virginia Chávez Jacqueline Faría Jorge Rodríguez Carmen Borges Jacinto Pérez Arcai Gustavo González López Mayor General Miguel Rodríguez Torres General José Ornella Ferreira Silia Flores Pedro Calzadilla Néstor Reverol y el primer teniente Juan Escalona Este es el núcleo principal de la comisión presidencial para el sistema de museos de la revolución bolivariana Más de la palabra Pedro Calzadilla para que nos haga un comentario Sí, presidente Muchísimas gracias Creo que la la circunstancia de la revolución bolivariana ha hecho revalorar replantearnos propiciar una relectura de nuestra historia y encontrarnos como pueblo reencontrarnos con una con una interpretación de nuestro pasado que había estado absolutamente distante de lo que por mucho tiempo se nos enseñó la historia se convirtió la historia de nuestro pueblo a partir de algunos procedimientos de de manipulación ideológica de separación de la verdad histórica y de la esencia de nuestro pueblo de los hechos que protagonizaron se convirtió en una poderosa herramienta anestésica que sirvió justamente para adormecer a nuestro pueblo y contribuir a sumarlo a las causas justamente de lo que usted comentaba a las causas que le son ajenas y contrarias a sus intereses por eso por mucho tiempo nuestro pueblo se vio sometido a esa a esa a esa operación ideológica que apenas ahora comienza a liberarse y fue el comandante Chávez quien nos permitió poner la historia nuevamente en el lugar que le correspondía incluso a quienes estamos del lado de la historia y hemos trabajado con ella nos hemos ido nos enseñó a iluminar aspectos que estaban absolutamente desatendidos uno de ellos es el tema de las luchas de nuestro pueblo a lo largo de la historia es la lucha del pueblo insurgente venezolano es la historia insurgente de este pueblo que ha caracterizado desde el momento de la invasión hasta el presente por ejemplo toda la ruta de la campaña admirable que se cumplen ahora 200 años forma parte toda esa ruta de el sistema de museo te pongo un ejemplo el santo cristo de la grita que es el cristo de bolívar porque bolívar fue al santo cristo de la grita correcto y se encomendó a él y saliendo de allí llegó a mérida y el pueblo le gritó libertador por primera vez y saliendo de allí del santo cristo vino a caracas y el pueblo lo proclamó libertador para siempre se entregó a cristo era la causa de cristo hecho con las armas no había otra forma de hacerlo así que toda esa ruta de la campaña admirable es parte del sistema de museo y tiene que haber recordatorios tiene que haber facilitadores la juventud universitaria facilitadores y toda la patria sea un museo y bolívar el museo es más grande porque bolívar llegó bolívar fue a méxico estuvo en cuba en españa francia italia etcétera bolívar estuvo en panamá allí está la casa donde se hizo congreso de panamá bolívar recorrió lo que hoy es colombia de punta a punta completico lo que hoy es ecuador lo que es bolivia lo que es perú y no llego más allá por lo que todos ustedes saben por la traición de santander y de paes le quitaron el mando antes de la batalla de ayacucho y tuvo que tener el mando la batalla de ayacucho el gran mariscal antonio jose de sucre porque le quitaron el mando al gran bolívar así que el museo es largo por donde uno pasa hay dos o tres casas aquí vive bolívar en cochabamba en lima en la paz en potosí por donde uno vaya en quito en guayaquil la otra vez estábamos en la reunión de cancilleres el alba y fuimos aquí estuvo bolívar con san martí y un tremendo monumento de homenaje así que bolívar o sea todo toda la patria es un museo pero va mucho más allá inclusive las fronteras de lo que hoy es venezuela si presidente y habría que añadir eso en el caso de nuestros próceres conocidos destacados pero nuestra historia está llena de héroes anónimos de personajes que entregaron su vida y que liderizaron procesos en las regiones en las localidades y que son fueron satanizados criminalizados por la historiografía muchos muchos jefes de revoluciones de alzamientos campesinos durante el siglo XIX muchos líderes de alzamientos indígenas de la resistencia afro-venezolana estuvo dirigida por personajes que pasaron a la historia o no pasaron a la historia sino fueron olvidados acusándolos de ser asaltadores de camino criminales delincuentes y justamente esa memoria que está escondida en los intersticios de nuestro pueblo en la memoria entrañable de cada uno de los lugares donde nuestro pueblo ha habitado está la memoria popular de esos personajes que tienen que ser también rehabilitados y reconsiderados en esta nueva historia y tienen que formar parte sin duda de este nuevo sistema de museos que es un sistema de memoria son lugares de la memoria nacional donde el pueblo tiene que ir a congregarse para recordar y signar su lealtad y su compromiso con esta patria así es Pedro Calzadilla ustedes saben que Pedro es historiador investigador es uno de los cuadros en el campo de la investigación histórico más sólido que tiene nuestro país afortunadamente y bueno es un revolucionario desde niño prácticamente también le agradecemos mucho y está haciendo una labor de profundizar los grandes logros que obtuvo nuestra patria bajo la conducción del presidente Chávez con el compañero Farruko Sexto del Ministerio de Cultura engranaron de manera perfecta y armoniosa en su trabajo es un ejemplo de como un compañero llega al frente de una misión en el caso le tocó lo sorprendió yo recuerdo no se puede contar más pero a él lo sorprendió el nombramiento como Ministro de Cultura el presidente Chávez venía observándolo en su labor como historiador y luego Viceministro fuiste con la Cultura y un día lo llamó y le dijo mira Pedro voy a hacer un cambio porque Farruko se va a encargar de la tarea que le estoy dando y tú vas a ser el nuevo Ministro de Cultura pero Pedro se quedó frío pues Ministro de Cultura porque él sabe lo que significaba ser Ministro de Cultura del gigante Hugo Chávez y bueno estuvo a la altura con nuestro comandante en vida leal y además está a la altura en la continuidad de su obra así que bueno yo pido un aplauso para este camarada luchador de toda la vida igualmente en el nombramiento de esta comisión presidencial estoy designando a la ciudadana Carmen Meléndez cédula identidad 8.146.803 almiranta de la república para presidir esta comisión para que ella se ponga al mando de esta comisión y la convoque de una vez hoy mismo a reunión y a trabajar a construir el sistema sistema completo y cuál es la sede central del sistema el cuartel del 4 de febrero cuartel hermoso pareciera como que esa colina estaba hecha para él para nuestro comandante de allí dirigió el 4 de febrero todos los días cuando se levantaba y se tomaba el café miraba de ventana a ventana porque la ventana del palacio de Miraflores queda exactamente al frente de la puerta donde está él imagínense ustedes las personas que le toque presidir este país para los próximos 500 años tendrán el látigo ahí el látigo Chávez estará frente a frente lo va a estar viendo todos los días por eso es que la burguesía no puede dirigir este país más nunca no durarían una semana en el poder político el látigo Chávez se encargarían de hacer la justicia miren compatriotas vamos a dar la palabra a los voceros de las residencias estudiantiles y del movimiento universitario ustedes saben que son unos grandes manipuladores los medios de comunicación yo porque no tengo aquí el ejemplo hoy ayer por ejemplo les voy a poner un ejemplito de ayer noticias 24 que sé que me están escuchando noticias 24 pero es noticias 24 y es toda la prensa no, no todas ustedes saben que los domingos no todas es verdad los domingos de semana santa en Venezuela está la tradición del Judas de quemarlo entonces bueno la gente es libre para quemar quien quiera quemar entonces ayer el titular era lo siguiente el titular vecinos de Caracas queman a Maduro vecinos no pero cuando reseñaban que el pueblo de los barrios de Caracas de todo el país quemaron a otros Judas a un Judas verdadero yo me acerco más a San Juan que a Judas San Juan Bautista entonces el titular era el siguiente militantes oficialistas queman a a unos son militantes oficialistas y otros son vecinos noticias 24 manipuladora tú manipulador me estás oyendo manipulador eres haz con tu noticia 24 lo que quieras tienes libertad en este país pero eres un rolo de manipulador y así es cuando salen unos muchachos que son 10 un grupito a encadenarse a burlarse de la memoria sagrada de nuestro comandante chico estaba nuestro comandante luchando por la vida y ellos andaban en una payasada en Chacao payasada le digo estudiantes universitarios exigen presencia del presidente Chávez ponía y si salían por miles los estudiantes universitarios donde la revolución es amplia mayoría tenemos el 80% del movimiento estudiantil universitario de este país bajo la conducción de revolucionarios estudiantes oficialistas porque son tan manipuladores es que no son estudiantes estos muchachos somos oficialistas nosotros no somos oficialistas si usted quiere ponernos un no no un apellido pónganos chavistas pónganos bolivarianos pónganos revolucionarios pónganos socialistas pónganos cristianos manipuladores estudiantes cristianos bien estudiantes socialistas bien estudiantes chavistas bien estudiantes bolivarianos y revolucionarios bien que es eso de oficialista son oficiales oficiales de que sean manipuladores vale a los otros si le dicen estudiantes la sociedad civil como cuando estaban asaltando hace 11 años la embajada de Cuba la sociedad civil ha salido a protestar justamente contra el intervencionismo y todo aquel la sociedad civil esa es la sociedad civil que le reventó que le reventó los carros a todos los diplomáticos cubanos que iba a quemar la embajada de Cuba que iba a asaltar la embajada de Cuba sociedad civil es esto que está aquí el pueblo en la calle el pueblo que opina el pueblo que gana elecciones cada año así rácata 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 no sean manipuladores burgueses burgueses manipuladores entonces vamos a darle la palabra para que algunos estudiantes que son estudiantes de verdad de paso porque ellos ellos le pueden mostrar sus notas y que estudian y le podemos hacer un examen de lo que estudian para que vean su conocimiento cuando quieran podemos estrenar el programa los sábados a las 8 de la noche la guerra de los sesos para que ustedes vean y si quieren llevan aquellos y nosotros ellos llevan sus monitas blancas y nosotros llevamos nuestros corazones rojos que son nuestros jóvenes de corazones vivos para que ustedes vean que son estudiantes de verdad estudiantes de verdad frescos amorosos felices que tienen su sonrisa miren no están amargados como dice Aguimiro Gabaldón nosotros somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte grábenselo aquí vamos a pintarlo en murales en todo lado Arguimiro Gabaldón yo le estaba diciendo Aguimiro es Arguimiro Gabaldón Arguimiro comandante Carache somos la vida y la alegría en tremenda dice en tremenda no es cualquier lucha en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte eso somos nosotros llevamos nuestro dolor aquí porque perdimos nuestro comandante físicamente aunque lo tenemos en la vida eterna bendiciéndonos cada segundo pero nosotros vamos con la fuerza de la batalla y la alegría que nadie se confunda aquí lo que hay es fuerza y en la calle lo que hay fuerza y el puño así y la sonrisa a flor de piel vamos a darle la palabra a dos compañeros por lo menos dos voceros en este diálogo bolivariano vamos a pasar el día entero en diálogo bolivariano y de aquí hasta el 2530 diálogo bolivariano que es un pueblo debatiendo ideas proponiendo cosas en democracia bueno en primera instancia un saludo revolucionario a todos los camaradas que están el día de hoy nosotros somos somos estudiantes insurgentes somos un pueblo insurgente en donde quiera que estemos estamos haciendo revolución en las universidades en las residencias en las calles e incluso en las instituciones del estado todos los camaradas y las camaradas que están en las instituciones del estado no pueden llamarse oficiales porque ellos están insurgiendo a lo interno de esas instituciones así que le exigimos le exigimos mucho respeto mucho respeto para esta revolución además porque nos los hemos ganado con todo el trabajo y con toda la revolución que hemos venido construyendo a propósito del legado bolivariano y del legado robinsoniano el día de hoy estamos aquí digamos reflexionando acerca de residencias estudiantiles y acerca en última instancia de la educación integral del desarrollo de condiciones integrales para la comunidad estudiantil así una de las máximas de Simón Rodríguez la educación liberadora la teoría y la práctica el estudio y el trabajo es uno de los mecanismos que nosotros hemos identificado como necesarias para el desarrollo e incluso de residencias estudiantiles tres aspectos hemos identificado cualitativamente hablando necesarias y características de la transformación universitaria en áreas de la teoría y la práctica uno decíamos nosotros el autoestima del estudiante y de la estudiante decía el camarada Nicolás el carácter forjar el carácter las residencias estudiantiles por ejemplo es un espacio que nos permite forjar el carácter y además vincular los conocimientos teóricos de la comunidad estudiantil con el ejercicio práctico de estos conocimientos para la resolución de problemáticas así un estudiante que se vincula con la práctica tiene la moral para decirle a su país continuemos financiando nuestra educación pública porque nosotros y nuestro conocimiento están al servicio del pueblo y están al servicio del desarrollo nacional eso es uno de los aspectos pero además está el asunto de la pertinencia del conocimiento construir conocimiento vinculado con la teoría con la práctica el confrontar el confrontar cotidianamente los aspectos que construimos teóricamente con la realidad en la calle es darse cuenta que es pertinente y es alimentar esa teoría es alimentar constantemente la sistematización del conocimiento pero ¿cómo es posible que en nuestras universidades por tanto tiempo no haya habido una actualización de los pensos de estudio por ejemplo en las universidades autónomas inclusive eso es que hay un distanciamiento ¿por qué es eso? porque hay un distanciamiento profundo entre la teoría y la práctica nos quedamos en las aulas de clase anotando escribiendo o sea un conocimiento libresco es correcto bancario una educación bancaria repitiendo en Venezuela un conocimiento transformador los estudiantes revolucionarios estamos apostando por varios mecanismos uno es la residencia y ya lo vamos a explicar por varios mecanismos a la transformación universitaria ¿cómo confrontamos los conocimientos académicos desde el punto de vista teórico con la realidad concreta de nuestro pueblo y de nuestra sociedad? y eso influye necesariamente en el desarrollo económico y social de nuestro país en muchos países y los Estados Unidos y muchas naciones neoliberales han hablado del progreso incluso la burguesía venezolana ha hablado del progreso y nosotros decimos que el progreso necesariamente tiene que estar ligado con las condiciones del desarrollo de las condiciones materiales del pueblo para seguir avanzando y con el desarrollo social si nosotros alimentamos nuestra teoría la que aprendemos en las universidades con la realidad concreta de nuestras calles decías tú de la fábrica de las textileras de los consejos comunales del tráfico de la realidad de la realidad si alimentamos nuestra práctica con la sistematización de ese conocimiento que hay en la calle de los saberes populares pues vamos a tener un conocimiento pertinente y además al servicio del desarrollo nacional nosotros a través de las residencias estudiantiles y en eso radica la propuesta que venimos impulsando de residencias estudiantiles en que a través de ellas nada más con la concreción de estas residencias con la participación de la comunidad estudiantil podemos vincular los conocimientos de la comunidad estudiantil con la práctica nosotros hacíamos con los camaradas de la alcaldía de Caracas mesas de trabajo con los compañeros estudiantes de arquitectura de ingeniería civil a diseñar nuestro proyecto cómo van a ser nuestras residencias estudiantiles y en ese sentido poníamos y ponemos en práctica los conocimientos que adquirimos en la universidad así muchas cosas yo soy estudiante de trabajo social y estamos en un proceso organizativo a lo interno de la residencia pero que son los trabajadores sociales y no motorizadores de procesos orgánicos en las comunidades entonces es posible estamos demostrándole al mundo y a la sociedad venezolana y a las universidades que es posible eficientemente vincular los conocimientos con la realidad social y ponerlos al servicio del pueblo nosotros estamos desarrollando por último un centro de investigación en la residencia estudiantil es como un banco de soluciones es un espacio donde nos encontramos con las comunidades organizadas con los estudiantes con un gran potencial científico social y artístico sistematizar los conocimientos sistematizar las problemáticas sociales y buscarle soluciones colectivas a esa realidad cuando nosotros hayamos resuelto por lo menos uno o dos o tres problemas a través del apoyo incluso de las instituciones del Estado como el desarrollo de políticas sociales para la satisfacción de las necesidades vamos a seguir impulsando con el Ministerio de Educación experiencias concretas de la posibilidad de transformar nuestras universidades a través de este método de la unión del estudio del trabajo la invitación es a toda la comunidad estudiantil a que comencemos a pensar seriamente cómo nos ponemos al servicio de nuestra nación al servicio de la revolución y que dejemos de estar digamos no voy a faltarle el respeto a ningún estudiante pero que dejemos de estar pensando en cosas insignificantes que dejemos de estar haciendo espectáculos en las calles y que nos dediquemos a la construcción del conocimiento científico para el desarrollo de nuestro país así es no hay más nada que decir todo ha sido la sabiduría de una generación virtuosa como aquella generación que salió aquí de esta Caracas hace 200 años una generación virtuosa llena de luces de brillo de capacidad de volar de trascender su tiempo y hay que cultivarse con ese brillo con esa virtuosidad hay que cultivar la virtuosidad es la única forma y cuando uno ve a esta juventud siente lo que siempre sintió nuestro comandante ha valido la pena luchar vale la pena seguir luchando ustedes tienen cosas pendientes una tarea que no han cumplido todavía que es la televisión y la radio de la residencia Libia Guberner está pendiente no pueden dejar eso para como que decía antes la época de las de las calendas las calendas griegas hay que hacerlo hay que demostrar que se puede hacer una buena televisión una buena radio de calidad la mejor del mundo ustedes fíjense Telesur la mejor televisora informativa del mundo en este momento rompe la dictadura mediática y cuando el presidente Chávez dijo vamos a hacer una televisora del sur así y así se burlaron en el mundo entero no es posible cuando empezó eso no dura seis meses ¿siguió? no, eso no pasa un año no, no pasa de dos no pasa de diez ahora dice no pasa de cien pero ya por lo menos extendieron al resto del siglo no pasa este siglo Telesur dicen ahora entonces hace falta que concretemos cuadremos ya cuando va a empezar a funcionar que hace falta por el funcionamiento de la televisora de la radio de ustedes ahí en la residencia Libia Guberner y cada residencia debe tener una radio ¿por qué no? ¿ah? y bueno diversificar nuestra televisora nuestra cultura televisiva sobre todo ahora que ha empezado la televisora digital abierta el TDA que tiene no sé cuántos no tiene límites pues usted dice cien canales y pueden ser doscientos nosotros en Japón que fue donde vimos esa tecnología por primera vez y el presidente dijo mira esto televisión digital abierta esto hay que llevarlo para Venezuela lo mejor que hay en el mundo para Venezuela y así fue dicho y hecho comandante Chávez se trajo la televisión digital abierta para acá para Venezuela y nosotros en este año y el próximo ya todo el mundo va a tener su televisión digital abierta y si ustedes hacen una televisora estudiantil bienvenida van a tener su canal nacional para que los vea todo el mundo así que pónganse las pilas en eso ¿quién más va a hablar? bueno las mujeres mandan a nivel del movimiento oficialista del régimen el movimiento revolucionario o sea algo que caracteriza al movimiento estudiantil venezolano es que somos revolucionarios lo decíamos en la inauguración de las residencias desde José Félix Rivas y todos esos compañeros que salieron a defender la patria hasta nuestros días nosotros seguimos y seguiremos defendiendo nuestra patria y definitivamente el legado que nos dejó nuestro comandante presidente Chávez fue el hecho para nosotros de que no hay que luchar en el futuro no hay que esperar muchísimo tiempo que seamos unos viejitos hay que luchar ahora y lo ponemos en dos platos en este país estamos los patriotas los que queremos seguir siendo libres los que queremos seguir o poder salir a la calle como salimos los estudiantes hoy en día con nuestras camisas que nos provoque decir respetuosamente o irrespetuosamente como hacen algunos también lo que creemos o lo que no creemos hasta para ellos nosotros luchamos hasta por ellos pero en definitiva creemos que el estudiantado venezolano tiene que encauzarse definitivamente en solventar las necesidades concretas que surgen de nuestro pueblo venezolano y fíjense que nuestras universidades hay una crítica muy fuerte que nosotros hacemos para los que nos llaman oficialistas nosotros somos rebeldes porque nosotros creemos que tienen que transformarse los pensos nosotros creemos que esas universidades arcaicas tradicionales que hay en nuestro país tienen que transformarse definitivamente y el impulso no va a venir de ningún otro lado si no es de los estudiantes de manera que la compañera Tamayba lo decía de manera precisa que es el hecho de que bueno dejen de hacer tonterías y vamos a sumarnos a construir país por ejemplo es una inmensa tera de valor estratégico para nosotros la industrialización de nuestro país o la planificación de nuestra economía socialista yo por ejemplo soy estudiante de economía política en la universidad bolivariana de Venezuela y nosotros y nosotras tenemos que en el tránsito de nuestro estudio inclusive tenemos que comenzar a involucrarnos con los problemas concretos a involucrarnos en la fábrica la unión del estudio y del trabajo y aprovechando que estamos en la casa de Simón Rodríguez y las primeras letras recordemos lo que nos planteaba el aprender haciendo y esa es una premisa de los revolucionarios definitivamente entonces enfrentémonos ya a los problemas de la planificación nosotros hacemos la crítica a la economía burguesa bueno tenemos que construirla nuestra en nuestras residencias están nuestras unidades de producción dos empresas de propiedad social directa está nuestro centro de investigaciones que es la vinculación puntualita en lo que cada uno de nosotros y en el tramo de lo adelantado que podamos estar en nuestras carreras nos involucremos en eso para que cuando salgamos a nuestras universidades no seamos una gente que bueno los agrónomos salen de las universidades y no tienen la menor idea de cómo ir a sembrar o de cómo acercarse a la vida que en lo particular los campesinos aprenden en lo cotidiano o igual en nuestras barreras caraqueñas por ejemplo nosotros estamos nuestras residencias libia gubernia están en la parroquia del recreo cuántos barrios en la parroquia del recreo no estarán necesitando unas escaleras o determinados arreglos en términos físicos y cuántos estudiantes no hay en nuestras universidades de arquitectura de ingeniería que están pensando en cualquier otra cosa estudiar o hacer proyectos o hacer tesis que no son nuestras necesidades que no es el tema de resolver nuestras necesidades de manera tal que el tema o el llamado que nosotros y que nosotras hacemos a construir patria no es otro sino aterrizándolo en nuestro terreno concreto el de los estudiantes y las estudiantes nuestra universidad nuestra mayor responsabilidad es cualificarnos para enfrentarnos a esos problemas pues que nos cita la revolución que nos cita el desarrollo de nuestro socialismo de nuestro socialismo revolucionario bolivariano chavista que bueno tiene que definitivamente crecer en nuestra América bueno gracias hablan con la naturalidad que da la sabiduría el conocimiento están pidiendo la palabra por allá atrás ¿quién? si bueno en nombre de este colectivo que hemos venido trabajando respecto a las residencias estudiantiles como un núcleo para la transformación universitaria como un núcleo para la generación de hombres y de mujeres nuevas nosotros le trajimos un regalo que es el manifiesto de las brigadas por las residencias estudiantiles donde planteamos nuestra posición crítica ese es el manifiesto de las brigadas por las residencias estudiantiles que construimos en discusión franca bueno de todos los participantes de nuestra brigada y además tenemos también aquí el poema que la compañera Valery dio lectura en la inauguración de nuestra residencia y si se nos permite Valery tiene también algunas frases algún poema que hay que leernos este aquí está abre abre ahora va a decir el teleprompter abre el teleprompter que no puedo leer abre abre buenas tardes luego de tanto tiempo se hace difícil comprender lo que estamos recogiendo la cosecha que otros sembraron con sus vidas combatiendo enfrentados a un sistema asesino de vidas pero no de sueños estos aún permanecen pero hagamos que sean parte de los nuestros ya que es gracia gracias a la lucha llevada la que nos impulsa a seguir construyendo un hogar que no es solo para dormir más bien la trinchera de la revolución para profundizar el proceso ese que busca la igualdad junto con la justicia que otros secuestraron con empeño para no responder a las necesidades de un pueblo que ha venido resistiendo aprovecha este espacio nuevo que pondrá en práctica lo que muchos repiten aún no sintiendo enciende esa pasión que caracteriza la juventud al materializar sus pensamientos y deja a un lado las amarguras el individualismo que consume cerebros ya que deja que piensas ya que no deja que pienses por todos ni vivir en armonía con el suelo solo aprovecha tus energías para sacar el mejor provecho no te confundas con libertades que la final es la del consumismo férreo cambiar el mundo si es posible solo basta de voluntad y empeño pero ellos no lo dijeron porque siempre tuvieron miedo de nuestros sueños conquista ese poder que le han intentado dar al pueblo transforma a través de él lo que el burgués te limitó al tenerte solo eligiendo dijo representarte por compromiso y no lo movió más que el interés del banquete petrolero aprovechemos las fuerzas estudiantes y transformemos lo que muchos pintaron eterno si que todo es parte de un proceso pero comencemos hoy sin perder más tiempo ser el futuro no es solo lo que nos toca despertemos hoy uniendo las fuerzas de nuestros sueños y conocimientos gracias viva el comandante Chávez gracias gracias bueno fíjense que esta sabiduría y esta frescura viene hace tiempo ustedes recuerdan el año 2007 verdad cuando arrancó una nueva etapa del movimiento estudiantil venezolano se pretendió imponer un movimiento de probeta y aquel día ustedes recuerdan el debate en la asamblea nacional que dejaron el guion de probeta que llevaban y salieron cumpliendo el guion y no se no se dieron cuenta que ahí estaba por los nervios habían dejado las pruebas y los nuestros se quedaron en el debate y fue lo mejor fíjense ustedes de esa generación que viene Héctor Rodríguez Robert Serra Andreina que está por aquí Tarazona ese grupo de muchachos que en el 2007 dieron su paso adelante y están firmes y están en el gobierno son forman parte del equipo de gobierno de la revolución bolivariana nosotros bueno ya para ir terminando este diálogo bolivariano bonito breve y contundente que ha combinado lo histórico de los Simones con nuestra juventud queremos recordar una reflexión que nos hizo Comandante Chávez en el año 2013 sobre el tema de lo nuevo lo viejo la edad ustedes saben que ellos estaban a la derecha en su tono intentando burlarse del Comandante Chávez diciéndole viejo imagínese tú Comandante se nos fue de esta vida con el alma más joven y pura que pueda tener un ser humano con el espíritu de vida más grandioso que se pueda tener que no lo tienen ninguno de ellos y burlándose de él el Comandante con su sabiduría los puso en su lugar y se los vaciló también porque ustedes se dan cuenta que aquí no solo está la sabiduría de él sino el fino humor con que se los vacilaba y que ellos nunca lo entendieron ni lo entenderán así lo escuchen 20 veces y les demos un mes para analizar esta frase o cualquiera que haya dicho la amargura les viene ahí también les viene porque entienden poco la derecha que odia me refiero a ello decía el Comandante y con esto nos despedimos por ahora antes de ir al Foro de Sao Paulo que va a ser a las 6, 6 y media donde tenemos un regalo que nos envió el presidente Lula da Silva también líder de esta América que se ha levantado de lo más profundo de los pobres de la tierra pendiente del regalo 6 y media 7 más o menos muy bonito se van a conmover con el regalo que nos envió ajá dice el Comandante Hugo Chávez el año pasado dice lo nuevo no tiene edad lo viejo tampoco Cristo vino a traer la buena nueva no solo la nueva sino la buena nueva cuando la nueva es buena cuando lo nuevo es bueno nunca se pone viejo en cambio cuando lo que se dice nuevo es malo siempre será viejo nunca será nuevo se lo dejamos ahí ese trompo en la uña para decir esta derecha amargada entiende algo que Dios bendiga nuestra juventud que viva nuestra historia que viva nuestro Comandante hasta la victoria siempre nos vemos muy pronto hasta luego pues diálogo bolivariano de la tarde se acaba en este momento chao pues